muy bienvenidos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo acceder a los programas de formación virtual del SENA que están empezando en este año 2020 entonces el primer paso es ingresar en www.senavirtual.edu.co cerramos esta ventana emergente bajamos un poco ingresar a cursos aquí debemos tener presente cuál es nuestro usuario y contraseña de SOFIA plus posiblemente tuvimos que haberlo cambiado en algún momento pero la idea es que aquí escribamos número de documento de identidad y la contraseña no olviden actualizar aquí el tipo de documento de identidad que tienen después le damos clic en ingresar y así vamos a acceder a la nueva plataforma que se llama Territorium ustedes ya tendrán tiempo para explorar estos enlaces de este lado que es más como un panel general de información ahí está su perfil pueden ponerle foto o decir quiénes son entre otros pero para acceder al curso como tal bajamos un poquito le damos clic acá donde está el nombre del curso al cual nos inscribimos le damos le damos clic en ir al grupo y quedamos en el entorno visual principal del curso entonces es una manera rápida para acceder y aquí pues ya pueden empezar a explorar el contenido ya en otro vídeo les voy a contar que hay aquí al lado izquierdo entonces si quieren continuar aprendiendo cómo se trabaja con esta nueva plataforma de escena los invito a que le den me gusta a este vídeo se suscriban al canal y compartan con personas que crean les pueda interesar hasta la próxima hasta la